Vamos a conversar un poquito con usted sobre la gestión, cómo están las cosas por Pampa del Infierno, ha llovido, me imagino que hay un clima más positivo, ¿no? Bueno, la verdad que es tarde, pero llegaron las lluvias, ahora estamos esperando que mejore el tiempo para poder entrar a cosechar, pero bueno, obviamente siempre la lluvia para nosotros es beneficioso, para el sistema productivo y obviamente para la próxima campaña de girasol y de trigo, así que muy bien, tuvimos siete días de lluvia, hoy fue el primer día que a partir del mediodía empezó a limpiar, esperemos que mejore el clima mañana, porque tenemos muchas familias que están damnificadas, ya recibimos asistencia al gobierno provincial, la ministra del Desarrollo Humano ya estuvo en contacto con nosotros, ya se bajó la asistencia, la secretaria del municipio nos visitó, Así que en este tema estamos trabajando con todo el equipo de desarrollo social y todo el grupo emergente para asistir a los vecinos en situación de vulnerabilidad, que obviamente son los más afectados y quienes viven a diario algo el trabajo es 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 por árico que es el que más se afecta como los ladrilleros, los changarines, la gente que trabaja en el carbón, por el hecho de que son trabajos pagos a diario y al no poder trabajar, se complica mucho la situación. Claro, claro. ¿Tiene obras que le quedaron inconclusas a su intendente en la localidad? Bueno, la única obra que quedó paralizada es el acueducto, más allá de que el ex gobernador antes de irse lo haya inaugurado, no está terminado, y tampoco el frigorífico lo vino regional, que quedó 50% de construcción. Ahora estamos trabajando con el ingeniero Hugo Dominguez, de infraestructura y con la gente de SAMER, para reactivar esas dos obras, y ya iniciamos una obra nueva con la gente de Vialidad Provincial, que tiene que ver con las cuadras de asfalto tan necesarias para van para el infierno con su correspondiente desagüe. Claro. Esta es su segunda gestión, ¿no? Este es mi segundo mandato, recién iniciado, así que estamos trabajando mucho para hacer muy bien las cosas. ¿Qué áreas tiene, digamos, con cuestiones pendientes que le quedaron de la primera gestión? Bueno, la primera gestión, la verdad que estábamos muy esperanzados porque nos habían hecho presentar muchos proyectos de obra, y que no fueron realizadas, como era la urbanización de los barrios populares, que eran obras en conjunto de Nación, Provincia y Municipios, que eso no se pudo llegar a concretar. Obviamente que sabemos que está difícil la situación hoy con Nación, así que vamos a trabajar para poder ver si podemos retomar esto. Y todo lo que tiene que ver con la zona industrial de nuestro pueblo, porque ya un parque industrial nos quedaría chico, teniendo en cuenta la gran magnitud de la planta solar, que son 311 hectáreas, ya un parque industrial sería pequeño, sino que tendríamos que delimitar una zona industrial, para lo cual estamos trabajando para el Ministro de la Producción, y bueno, obviamente que eso va a ser beneficio. Ha tenido un crecimiento importante Pampa del Infierno, ¿no? Últimamente. Sin duda, la verdad yo agradecer a los empresarios que miran a nuestro pueblo con buenos ojos. Nosotros entendemos que luego de la... Esperemos que se dé la aprobación del ordenamiento territorial del bosque nativo para ordenar el sistema productivo, y a partir de ahí creo que también vamos a tener un despegue importante en todo lo que tiene que ver con la agricultura y la ganadería, y obviamente el sector forestal, que es un sector que muchas veces no se lo tiene en cuenta, pero contiene muchas familias, así que para nosotros es un sector sumamente importante. La ganadería ha tenido un auge en su momento, ¿cómo está ahora? Estábamos complicados con el tema de la pastura, obviamente, por la situación de estos calores impresionantes en el último tiempo, pero ahora con estas lluvias creemos que esto va a mejorar, tenemos un buen nivel y una buena genética de ganadería, un buen stock ganadero, y estamos trabajando mucho con el ministro de la producción, Hernán Álava, en todo lo que tiene que ver el ganado menor, trabajando en el norte de la provincia, en todas las zonas de impenetrables, para volver a poner en funcionamiento, en buenas condiciones, el frigorífico caprino, y obviamente por tener exposiciones periódicas, a todo lo que tiene que ver Medio Oriente, todo lo que tiene que ver con Centroamérica, la verdad que estamos en la espera de poder reactivar ese mercado. Bien, ¿y cómo viene la soja, Intendente? Complicada, va a haber productores que directamente no van a cosechar, otros que van a tener una cosecha media, algunos que tendrán una cosecha un poquito mejor, pero la verdad que viene un año muy complicado, en el maíz lo mismo, pero bueno, los productores agropecuarios ya estamos acostumbrados a estas dificultades, y siempre seguimos apostando, y ahora con mayor razón, teniendo el acompañamiento del gobierno provincial, en todo lo que sean líneas de crédito, financiamiento, creo que el sector productivo va a trabajar denodadamente, porque sabemos que para el gobierno provincial, el campo es un aliado, así que trabajamos con esa directriz. Intendente Glenda Seifer, le agradezco muchísimo este contacto con Ciudad Televisión, estamos dando una vuelta por toda la provincia del Chaco, contactándonos con las diferentes localidades para saber cómo están, y es un gusto saludarla, estamos a disposición, con mucho gusto, para poder dar a conocer todo cuanto están haciendo en el interior provincial. Bueno, Pedro, la verdad que para nosotros es un placer, cuando ustedes quieran estamos en contacto, y cuando gusten venir a visitarnos, y estamos trabajando mucho con Hernán y con todo el equipo, para poder reflotar nuevamente el Festival Provincial del Chivo. Bien, me parece barro. La última vez que la vi fue en la Agronea del año pasado. Bueno, este año nos vamos a ver nuevamente en Agronea seguramente, y con algunas novedades de Agronea en el próximo sorteo de Stannes, así que va a haber novedades en Agronea seguramente. Un gusto saludarla, que siga usted muy bien.